Presenté ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables. Entonces, argumento en mis exposiciones un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, ¿por qué no decirlo?, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido. La justicia social también enmarca a las mujeres. Y como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, en su momento no fui considerada como digna de poder ser escuchada por el presidente de mi partido. Quiero decirles que, de acuerdo a los hechos, primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades de manera digital y, con un esquema que él me proponía, poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos. Por eso, insisto, este no es un tema sólo de violencia política, sino es un asunto de corrupción. Los partidos políticos, como ustedes saben, están obligados a destinar el 3% de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, mismo que para cumplirlo, como marca el estatuto de nuestro partido en el artículo 36 y en concordancia con los lineamientos del acuerdo CG-517-2020 del INE, el OMPRI, el área que está a mi cargo, es el responsable de la planeación y ejecución en ese momento. Asimismo, todo inició cuando el titular de la Secretaría de Finanzas me hace esta petición. Al no tener una respuesta positiva de mi parte, yo lo que hago es buscar el diálogo con el dirigente del partido. Toda vez que él me había pedido que escuchara al secretario de Finanzas, que me iba a hacer una propuesta legal, transparente, que no comprometía mi integridad y que me permitía cumplir con el compromiso que tenía con las mujeres y que venía realizando los tres años anteriores, incluso con convenios realizados con universidades de prestigio que ustedes conocen muy bien, como la UNAM, el ITAM, el INAP y la Ibero. Al no tener respuesta en distintas ocasiones, advertí que la Secretaría de Finanzas decidió ejercer de manera unilateral y arbitraria con el esquema y el proveedor que me había planteado la ejecución de este recurso, lo cual no está dentro de sus atribuciones. Sus atribuciones únicamente eran las de vigilar. Mi denuncia se realizó en primer término ante el Consejo Político Nacional del Partido y lo expresé el 5 de octubre, ya que mi temor fue que al ver publicado en la página del partido uno de los tres programas que me proponían realizar de manera digital para justificar 32 millones de pesos, pudiera estar publicado en la página del partido y yo desconocía completamente que ya lo estaban llevando a cabo. Asimismo, de distintas formas, me fue solicitado que yo accediera y en su momento hubo advertencias de lo que me podía ocurrir si no participaba. Buscando, plantearon un término, ser generosa con el partido y yo creo que hay quienes confunden la generosidad con fabulación y la institucionalidad con un cheque en blanco para poder hacer y deshacer. Lamento mucho lo que estoy viviendo. Esto inició en el mes de junio y el 5 de octubre del 2023 tuve que advertirlo ante el Consejo Político Nacional ya que mi temor se basaba en que como nosotros habíamos subido ante el INE el Programa Manual de Trabajo 2023 pudieran ya estar realizando o utilizando alguna firma o alguna cuestión que tuviera que ver conmigo y toda vez que los estatutos me marcaban a mí como la responsable de dicha ejecución, como se realizó los tres años anteriores, reitero, yo advertí el que no estaba enterada y de alguna forma traté de deslindarme de dicha acción. Pese a la situación, buscando el diálogo, me solicita la Secretaría de Finanzas el Plan Anual de Trabajo 2024, a lo cual yo contesté de manera oficial que no lo podía presentar si no habíamos ejercido el 2023 y estábamos ya por concluir el año fiscal. Las acciones que se emprendieron en mi contra me quitaron la posibilidad de ejercer los recursos destinados para las mujeres como se hizo en años anteriores, como ya se los dije, donde buscamos hacer las cosas elevando la calidad educativa de las militantes. Pese a que mi responsabilidad partidista es o era en su momento ser la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del OMPRI, fui relegada de la participación presencial como integrante del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente de mi partido. Solamente se me permitió conectarme vía Zoom, por lo cual advertí que estaba siendo objeto de violencia, ya que como parte de la mesa directiva me correspondía estar en estas reuniones, pero derivado de mi intervención el 5 de octubre, pues ya no fui requerida de manera presencial. Durante estos meses mi equipo y yo hemos sido objeto de intimidaciones y amenazas, de difamaciones al interior del partido, las cuales están completamente infundadas, porque la autoridad electoral sabe que si algo hubiéramos hecho mal se nos hubiera multado y no hubiéramos tenido acceso al recurso del año 2023. Hago un llamado respetuoso a la autoridad electoral, hoy que una mujer preside este instituto, para que hagamos la lucha contra la violencia de las mujeres una realidad. Necesitamos las mujeres mexicanas ser protagonistas de la vida política nacional del país. No es justo que nos quieran como títeres, no es justo que nos quieran como un objeto, no es justo que nos cosifiquen, tampoco es justo que destruyan la carrera de una persona que por 20 años le ha dado todo a su partido. No hemos podido tener ni siquiera una notificación formal de que mi mandato concluyó. La presidencia del partido convocó a una reunión de la Comisión Política Permanente del OMPRI Nacional, reunión que a mí me correspondía presidir y convocar según el artículo 42, fracción segunda, de los estatutos de la Organización de Mujeres. Asimismo, hicieron y convocaron a muchas de las compañeras para que llevaran a cabo esta acción de capacitación y yo siempre les dije que aprovecharan, que todo lo que fuera aprender, todo lo que fuera capacitarse estaba bien. Hasta hoy mantuve esta situación en silencio, buscando el interior de mi partido por diversas vías, incluso por el área de justicia partidaria, lograr tener acceso a una reunión para aclarar estos hechos. Quiero decirles que en el mes de diciembre, justo antes de salir a periodo vacacional, fue que se convoca por parte de la Secretaría de Organización del partido a esta Comisión Política Permanente sin notificarme, sin estar enterada, con mi personal en las oficinas del organismo y ahí nos enteramos vía redes sociales que le habían tomado protesta a una nueva dirigente.